en lo que ya va de corrido de este año, primer año de mandato de la Administración Municipal. Pues muchas cosas, mire, se han reactivado todos los programas sociales, que los está liderando mi esposa ahí, sistema de discapacidad de adulto mayor, los temas de víctimas de la violencia y lo más importante, hoy ya tenemos plan de desarrollo aprobado y aprobada también la armonización del presupuesto, ya entramos en nuestra ejecución de nuestro plan de desarrollo, ya di las directrices a mi equipo de gobierno para que empecemos con la ejecución de nuestro plan de desarrollo, con esas metas que se socializaron ante las comunidades y que quedaron plasmadas en nuestro plan de desarrollo. Obviamente hay metas a corto, mediano y largo plazo, entonces están las metas que tenemos que cumplir en el 2024, 2025, 2026 y 2027, pero digamos que el punto importante es ese. Ahora, la ejecución, definitivamente hay una escasez de proyectos, no hay proyectos y eso yo creo que ocurre en todos los municipios, incluso a la gobernación, pues tenemos también un equipo grande de formuladores, de personas técnicas, expertas en formular proyectos de vías, de redes eléctricas, de gas, de los temas de vivienda, ya lo estamos adelantando. En todos los sectores ya hay gente trabajando, montando proyectos. ¿Qué se alcanzaría a hacer en este año ya de lo que queda pues del 2024? Bueno, la meta es que este año podamos en infraestructura educativa contratar cuatro o cinco vías de pavimento que deben quedar contratadas, un tema eléctrico, ampliación de redes eléctricas, mejorar el alumbrado público en la zona urbana y rural, unos proyectos agropecuarios. En noviembre tenemos que hacer una excelente feria ganadera, estamos ya trabajando en eso. Los diferentes temas sociales que, repito, lidera la Oficina de Acción Social. En este tema ya viene el reinado de adulto mayor. Varios temas que son puramente sociales y dejar ya formulados, listos, varios proyectos importantes para la ejecución del otro año. Entre esos está, por ejemplo, la construcción del parque lineal Parkway. Ya estamos adelantando la consultoría para hacer los estudios y diseños. Y la idea es que a 31 de diciembre de este año debe quedar listo ese proyecto para empezar a formularlo, ¿cierto? Y otros proyectos viales, sobre todo lo más importante, temas de redes eléctricas y de gas. Alcalde, el proyecto macro de la testa de gobierno y con la experiencia, porque ya usted ha sido alcalde en varias oportunidades, ¿a qué le apunta? ¿A más obras o más inversión social? Ambas cosas, pero mire, el proyecto número uno, que tiene gran importancia para esta administración y para mí como alcalde, es la terminación del puente sobre el río Cusiana, en esa vía, en ese gran sueño que tienen los tabrameneros, como es un día tener una vía que nos comunique con Monterralo para cortar distancia con Boyacá. Ya el proyecto está formulado, eso se va a trabajar en confinanciación con la gobernación. Agradezco a nuestro gobernador que tiene la disposición en invertirle también a este proyecto, ya la alcaldía lo armonizó, lo tiene listo, ya lo radicamos a la gobernación, en este momento está en revisión en la gobernación para aprobación del recurso del departamento y obviamente proceder a la licitación para dar con un buen contratista, un contratista que por fin termine este proyecto. Alcalde, visitó usted ayer en el municipio de Aguazul, el alcalde Nelson Camacho, en los 70 años, habló del alcalde y se comprometieron con algo de la vía Monterralo. ¿En qué quedaron? Sí, y tengo que agradecerle públicamente al alcalde de Aguazul. Por primera vez veo a un alcalde de Aguazul comprometido con ese proyecto. Es que, ¿qué ocurre? Este municipio, es decir, Tauramena, solo puede invertir hasta su jurisdicción, es decir, hasta el río Cusiana, pero del río hasta Monterralo, que es jurisdicción de Aguazul, allí no puede invertir Tauramena. ¿Quién puede invertir? Aguazul, el departamento o la nación. Y escucho al alcalde de Aguazul, en diferentes oportunidades, hablar que él tiene ese compromiso y que quiere apoyar ese proyecto, es la vía del río hasta Monterralo, porque él también piensa en esas comunidades que están allí, las comunidades de Lirio, Paraíso, Cachita, que son comunidades de Aguazul. ¿Cuántos metros faltan de ese puente y de cuánto sería la inversión? Ese es un puente, si no estoy mal, de 120 metros de luz y la inversión es de más o menos 31 mil millones de pesos. ¿Están los recursos o hay que buscarlos? Sí, eso está. Acuérdense que hay un inconveniente, un incumplimiento del primer contrato, un contratista que cumplió, que no terminó. Las pólizas reembolsaron al municipio los recursos, es decir, que de ese proyecto se tienen los 13 mil millones de pesos. Hoy el proyecto vale 31 mil millones de pesos, es decir, que faltarían algo así como 18 mil, 20 mil millones, más o menos. Entre esos, la gestión, el aporte que va a hacer el gobernador, ese restante, 50% lo aporta la gobernación, 50% el municipio de Tauramena. Alcalde, hay metas importantes en este plan de desarrollo, con qué presupuesto cuenta y pues recordamos que Tauramena por regalías tenía unos buenos ingresos, ¿cómo hasta ahora? Digamos que este municipio tiene dos fuentes principales de recursos, los recursos de regalías, sistema general de regalías, que podríamos decir que hay unos recursos significativos ahí y los recursos propios, que son los que el municipio percibe de impuestos, de multas, de sanciones, etc. En esto sí estamos realmente cortos en recursos propios porque la cantidad de compromisos que el municipio tiene son muchísimos, muchos para su funcionamiento y muchas actividades, programas, ejecuciones que por ley debe hacer el municipio con recursos propios, pues toca aprovechar a invertir recursos propios porque realmente estamos limitados. Había un recurso significativo en tema de recursos propios que es el impuesto de industria y comercio que pagan las operadoras, las empresas de la industria petrolera, pero ese ha sido un bajonazo significativo porque hasta el momento no ha habido proyectos nuevos. Entonces, ese recurso como que nos está haciendo falta terriblemente en nuestros recursos propios. En alianza con el gobierno departamental dentro del plan de desarrollo del doctor César Zorro, hay unas alianzas productivas que podrían trabajar conjuntamente. ¿Cuáles son? Los planes de desarrollo tanto municipal como departamental quedaron engranados en todos los sectores. Pero hablando de los recursos de regalías, en el capítulo de regalías, obviamente quedó el sector vías, por ahí está el proyecto del puente, el sector agropecuario, que sin duda alguna hay muchos proyectos que los vamos a trabajar con la gobernación, el sector energético, acuerden que para mejorar el servicio de energía en el municipio hay que construir una subestación para conectarnos con la red de 115 que comunica Agua Azul con Agua Clara. Esa subestación creemos que está entre los 12.000, 15.000 millones de pesos que ya vamos a empezar también la consultoría, hacer los estudios de diseño para esto. Y eso quedó también en el plan de desarrollo. Casi todos los sectores quedaron en nuestro plan de desarrollo para mirar la cofinanciación entre el municipio y el departamento. Alcalde, se tiene a Tauramena como el municipio con mayor desarrollo en este momento turístico para el departamento. ¿Cómo mantener precisamente ese turismo y mejorarlo aún para que tenga mayor desarrollo y mayor aceptación económica en el departamento de Casaná? Sí, y que se beneficie el comercio local también. Sí, es verdad, y orgulloso de eso. Tauramena hoy es quizá el municipio más turístico de Casanare y ya conocido a nivel nacional por nuestro proyecto, por proyectos de privados y que han sido exitosos. En eso, pues, son varias cosas. Lo primero, pues, hay que mejorar y garantizar las vías a esos lugares turísticos, ¿cierto? Pero mi gran compromiso también es mejorar el centro, mejorar la zona céntrica del municipio. Hay que renovar los parques del centro que ya vamos también a empezar con los estudios diseños. Hay que construir el parque lineal Parkway para hacer que todo ese turismo que viene a visitar... Que no se quede solo en el privado, sino que se articule con el centro. También entre a la zona céntrica que se beneficie el comercio local, los restaurantes, los hoteles, transporte de taxi, etcétera, a todos. También en tema deportivo.